Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo incluso llamaría a que se hiciera un trending topic, el hashtag este pendejo no. Pero bueno, el chiste es, dice el clionauta, respetar la opinión de otro no significa que dejes que te lo diga en tu casa. Mira, se había permitido, pero en el momento que no respeta ni su propia opinión, publicando conversaciones, que yo podría decir que son falsas, podría yo argumentar que no soy yo porque hay faltas de ortografía. Lo cual realmente me hace pensar que en una de esas no soy yo, hasta yo lo estoy dudando. Pero no puedo negar que he defendido a Tyler una y otra y otra vez. Pero no se puede defender lo indefendible. Fin. Y el santuario iba a desaparecer, o sea, esto ya lo sabíamos. Ya teníamos nosotros esta certidumbre. El blog del narco hoy no existe. No hay blog del narco. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que están persiguiendo este tipo de noticias desde hace años? ¿A quiénes han descabezado, sobre todo en Tamaulipas, a quien hacen este trabajo? El PRI. Documentado. ¿Por qué? Porque el PRI es el que apoya a los Zetas. Esto también, hasta la DEA nos lo ha venido confirmando. La DEA que está investigando a tres alcaldes, precisamente de Tamaulipas, en donde los Zetas han asesinado sistemáticamente a cualquier persona que denuncia las notas del blog del narco. Esa es la nota del blog del narco de hoy. El PRI terminó con el blog del narco. Otra vez. Tete de Grillonautas, díganme por favor que ya es trending topic. Sería yo muy feliz que sea trending topic, Grillonautas. Grillonautas ha sido, insisto, uno de los pocos medios que ha logrado sostener un poco de la ley. No, todavía no. No tenemos, no tenemos esa unión. No tenemos la infraestructura que tiene el PRI para censurar. No tenemos la infraestructura que tiene el PRI para matar. No tenemos la infraestructura que tiene el PRI para autocensurar. Pero somos semillitas. Como dice el pendejo de Calderón. Nada más que nosotros sí, sí sembramos. No nada más inventamos idioteces. Entonces, ojalá que las personas que escuchan este pequeño espacio puedan hacer eco de lo que le hicieron hoy a Grillonautas, de lo que le hicieron hoy al blog del narco, de lo que nos van a hacer mañana a todos. Esta frase ridícula de tal persona, somos todos, pues sí, está muy quemada, pero es muy cierto. Grillonautas, somos todos. Blog del narco, somos todos. Yo no le doy más de 72 horas. Considerando el ritmo con el que nos han atacado las veces anteriores, yo calculo que en 72 horas dejaremos de existir. A lo mejor nos estoy vacunando con esta afirmación, porque nos tienen bien mediditos. En Twitter nos siguen muchos priistas, digo, es constante, como nos tienen monitoreados. A lo mejor el hecho de yo decir en 72 horas no desaparecemos va a garantizar que no lo hagamos. Pero esto, esto se va a saber. Esto no nos vamos a quedar callados. A ver cómo chingados hago para que nos hagan caso mañana en MBS, o en Proceso, o en La Jornada, o en El Chamuco, o en SDP Noticias, o en el blog de Izquierda, alguien nos tiene que hacer caso. De hecho, sería bueno hablarle a Don Víctor. Bueno, no tengo su teléfono, pero yo creo que a lo mejor por Twitter. Bueno, no me sigue, extrañamente. Me decía que sí, pero Twitter anda muy raro con eso. A mí me decía también que no lo podía yo seguir. Muy raro. Vamos a... Me gustaría saber si está Envy por ahí, que nos pudiera acotejar si otros blogs de donde ella saca sus datos. No, no está Envy de estar trabajando. Pero por lo pronto, insisto, hoy el PRI terminó con Grillonautas. Hoy el PRI terminó con el blog del narco. ¡Otra vez! Vamos a leer un poquito el chat. Dice Lunatic. Si desaparece el santuario, nos da una patada en los huevos a la libertad. Es que eso es lo que hicieron hoy, eliminando Grillonautas. Grillonautas es muchísimo más grande que el santuario. Tremendamente más grande que el santuario. Dice el Clionautas. ¿Serán tan estúpidos para censurar todos los canales blogs alternos? Pues si ya lo intentaron una vez con Herubiel, que no lo vayan a intentar con este pendejo, ¿no? Pues claro que lo van a intentar. Y lo pueden lograr. Si no respondemos y nos quedamos con la basura de la televisión, así nos vamos a quedar. Dice Draco. Santo, les voy a dejar lo que podría ser mi canal y mi cuenta para que creen un nuevo canal. No te preocupes, Draco. El chiste es que cada uno creemos un canal. Esto afortunadamente cuando el PRI nos censuró por primera vez, creamos el canal de El Santuario. Originalmente, como esto no era un colectivo informativo, nada más era un loco enmascarado. Era el canal del santo, el canal central. Y ese fue el que nos bajó el PRI. Así que creamos el canal de El Santuario. Ya éramos un colectivo, ya era necesario. Bueno, varios canales como Joker, como JCNM, como el de Censurador, con dos canales que también el PRI les censuraron, empezaron a bajar nuestros videos y a difundirlos. Esa es una alternativa. Y de entrada, pasarlos, bajarlos, difundirlos. No nos podemos quedar callados. Dice Blackheart, yo conozco al bueno de Vibra TV, por si te sirve de algo. Pues miren, yo no puedo hacer, desgraciadamente, las relaciones públicas necesarias. Porque mañana voy a enfocarme a Proceso, a La Jornada y a MBS. Pero les suplico que si ustedes tienen estos contactos, le hagan llegar la información. Se tiene que denunciar. Dice Shakyamuni, ¿por qué no es posible abrir otro santuario y ya? Muy sencillo. Cuando nos bajó el canal original, nosotros teníamos un ritmo de vistas de aproximadamente 3.000 vistas al día. Solamente se hacía un video diario, no se hacían tantos como ahora, y teníamos alrededor de 3.000. Cuando nos tumbaron el canal, el hecho de hacer uno nuevo nos atrasó horrores. Entonces, a la fecha, apenas tenemos 2.500 vistas diarias, juntando los dos canales de YouTube. El trancazo que nos dieron es imbatible. Aunque crees uno y otro y otro canal, el hecho de que tengas que crear otro, a la gente la saca de onda porque ya no te puede encontrar fácilmente. El suscribirse a tus canales de YouTube es lo más práctico porque ya sabes de dónde vas a sacar la información. Si no, no la encuentras tan fácil. Tumbarnos el santuario. Digo, este canal de Ustream, en donde nos están ustedes viendo en este momento, es nuestro tercer canal de Ustream. Nos los han censurado los otros dos. Este ha sido el más grande, afortunadamente. Pero los otros dos también ya tenían bastante peso. Dice los nogales, si nos pegan con el santuario, se abre y otro y ya. Insisto, ya lo hemos hecho. Y sí, digo, grillonautas es lo que dijo, lo voy a hacer. Pero imagínense ustedes cuántos canales de noticias tienen 16.000 suscriptores. Prácticamente 3, 4. Es un trabajo de dos años tirado a la basura. ¿Por qué? Tenía un ritmo grillonautas que lo tenían que ver al día por lo menos 25.000, 30.000 personas. Nosotros en el blog del santuario.org tenemos un promedio de 15.000 personas que nos leen. Sí, es mucho. Pero no se compara con lo que tenía grillonautas. Hacer un canal nuevo hace que ese ritmo de difusión se alente muchísimo. Dice Maverick, en Facebook lo de los gastos pendejos también valdrá gorro. Lo han intentado bajar en múltiples ocasiones, pero no lo han logrado. Hay que recordar que el mismo autor del blog de los gastos pendejos es el mismo autor de Un Millón contra Calderón. Y el PRI logró tumbar esa página. Bueno, el PAN en aquel momento. El PRI y el PAN son demasiado parecidos. Sobre todo para la censura. Ahora, dice Ranita Roja, el PRI es un partido muy cobardes, pero a lo mejor grillonautas se levante una semana. No se puede. Tú no puedes levantar un canal de 16.000 suscriptores en una semana. Tú no puedes ni siquiera levantarlo en tres meses. Grillonautas va a recuperar su canal. Eso no es lo grave. Por supuesto que lo va a recuperar a pesar de la vileza del PRI. Pero ¿por qué está haciendo esto el PRI en este momento? Porque para estas elecciones, a grillonautas lo deja fuera de la campaña. Porque para que de aquí a que recupere su canal, en todo caso, además de que habrá otro y otro y otro, va a tardar años en poder recuperar el ritmo que tenía ya este canal. E insisto, estos tres meses de campaña, ese es el objetivo ahorita. Dice Lacubit, armar el blog con links a los canales de cada santuarista, con dos canales cada santuarista. Alguna vez se intentó hacer esto, pero pues también es mucha chamba. El chiste es que cada quien haga lo que pueda. No todos podemos hacer lo mismo, no todos tenemos el mismo tiempo. Nadie nos dedicamos a esto. Esto lo hacemos porque queremos salvar el pinche país. Cada quien hace lo propio y yo les suplico. Ahora sí les suplico, difundan esto. Siempre ha sido una política con la que he estado en contra porque me parece ególatra y absurda. Por favor, difunde a tus amigos este video. No, ahora no, no se trata de egolatría, no se trata de egocentrismo, se trata de piedad. Se trata de que todos somos grillonautas. Y efectivamente, como dice muy sabiamente Grisel Gamboa, tienen miedo, somos muchos. Las encuestas lo confirman. La mayoría no van a votar por ellos. Pero tenemos que convencer a todos los que realmente piensan la basura de la televisión. Somos más totalmente... ¿Por qué se inició la encuesta nacional independiente? Porque queríamos saber si verdaderamente lo que decía la tele era verdad. Pues no lo es. Llevamos tres nacionales, miles de personas en plazas públicas. Entonces, no es cierto lo que dice la televisión. Dice Hawak, interesante, uno de los canales de grillonautas no exhibe información nacional. El segundo canal de grillonautas lo habían estado usando, pues sí, como apoyo. El principal, obviamente, en donde estaba todo lo fuerte, era en el principal. Porque es lo que la gente estaba viendo más. No te preocupes, don Diabol. Sí, por supuesto que estoy alterado. Mi primera reacción... Miren, tan alterado estoy... Que eliminé a Tyler hace rato, pero... Gaznate me ayudó a entrar en razón. Muchísimas gracias, Grisel y muchísimas gracias a todos los que... Por cierto, fue don Chingón el que publicó esta desgraciadez que hizo Enrique Peña Nieto con su gracia de no darles limosna a los campesinos, pues si no iban a echarle porras con sus pinches sombrillitas. Así es, Afrodita, y muchas gracias. Hay que recordar que Afrodita y la gente... Bueno, casos, tuiteras tan prodigiosas como Afrodita, como Laguar, como Víctor Hernández, son los que han creado estos trending topics masivos. Y muchas gracias a quienes siguen a estas grandes lideresas. Hago una pausa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, salud.